Los músculos y el uniforme ajustado de los legionarios españoles han revolucionado Twitter con multitud de comentarios. La legión española ha incendiado las redes sociales con las fotos de sus miembros. Los legionarios españoles han levantado pasiones fuera de nuestras fronteras. Multitud de usuarios han alabado al cuerpo. El uniforme ajustado y sus músculos han sido muy comentados en los últimos meses. Todo comenzó cuando el británico Jung LeMay tuiteó asegurando que el uniforme de la legión española no tiene botón en el cuello de la camisa, lo cual les convierte en los asesinos más sexys de Europa. Por si el revuelo fuera poco, se vio agravado cuando los medios se hicieron eco de la noticia. El tuitero utilizó el adjetivo Fruity, que en Estados Unidos puede ser traducido como afeminado. Sin embargo, en Reino Unido se emplea para describir algo sexy. Antes de comprobar la intención del británico, las fotos ya se habían hecho virales. Muchos de los usuarios comparaban a los legionarios españoles con personajes del World Pride de Madrid. Siempre es el orgullo en España, comentaba un usuario en Twitter. La conversación dio para mucho. Se recogieron todo tipo de posturas. Muchas otras destacaban la masculinidad de los legionarios a pesar del uniforme. No puedo parar de mirar, comentaba otra usuaria embelesada por los músculos. Sea como sea, se puede asegurar que los legionarios han sido protagonistas en las redes sociales durante la última semana. Por si esto fuera poco, hace unos meses también la legión española se volvió viral en Japón. Un tuitero asiático ha viralizado unas fotografías de legionarios, diciendo que el uniforme es bastante erótico. En Japón acaban de descubrir fotografías de la legión española y un usuario de Twitter del país ha publicado imágenes de los legionarios opinando sobre su uniforme. Estas imágenes se han viralizado en la red social, con miles de retuits y habiendo sido compartida por otros tantos usuarios. Los uniformes están a punto de estallar por la presión del pecho. Erótico, bastante erótico, dice en el tweet, escrito con caracteres japoneses. Pero la historia no acaba aquí. Buscando información por las redes sociales y por internet, me topé con esta noticia. Los solteros de Nueva York se derriten con los legionarios de España. Que nos manden algunos, dice. Este tweet con fotos de legionarios pidiendo que España los envía a la cuarentena de Nueva York, acumula miles de reacciones. ¿Quién iba a pensar que en plena crisis sanitaria mundial habría gente pidiendo a España que les mande a la legión al otro lado del charco? Pues ha ocurrido hace unos meses, y la petición llegaba de la abogada, escritora y activista feminista Jill Filipovic, conocida en Estados Unidos por sus publicaciones y artículos. Su tweet decía que España está desplegando su ejército para ayudar a controlar su brote de coronavirus. Y no es por ser insensible en un momento de gran ansiedad, pero creo que hablo por todos los neoyorquinos cuando digo España, hola, ¿pueden desplegar algo de eso en nuestra dirección? Filipovic siguió bromeando en otros comentarios posteriores, asegurando que hay muchos solteros en esta ciudad que necesitan ser puestos bajo arresto domiciliario. Estos son los hombres para hacerlo, e incluso pidiendo de nuevo, con urgencia, que les mandemos a los legionarios hasta Nueva York. Más de 100.000 likes y 17.300 retuits avalan la teoría de la escritora. También se han aportado datos contrastados científicamente que demuestran que todos en España somos guapos. Más de 100.000 likes quizás. Gracias por ver el video.